Telemundo es la casa oficial de los Juegos Olímpicos París 2024 y la capital francesa también se ha visto impactada por el cambio climático y el aumento en temperaturas. Joseph Martínez nos explica cómo. Saludos Erika en este segmento de Nuestro Planeta. Vamos a estar analizando cómo las temperaturas han cambiado hace 100 años que la capital de Francia estuvo albergando los Juegos Olímpicos y durante estos últimos 100 años, desde esos primeros Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en París, las temperaturas han incrementado aproximadamente 5 grados y medio, según un estudio realizado por Climate Central. Vemos cómo esa temperatura promedio en la capital de Francia ha ido en aumento, lo que ha estado sucediendo en gran parte de nuestro planeta debido al cambio climático y el aumento de las temperaturas a nivel global. Esto se ve reflejado en días más calientes. Para esa época, hace 100 años se registraban cerca de 70 días con temperaturas por encima de los 86 grados en la capital de Francia. Hoy ese promedio ha incrementado sustancialmente casi prácticamente 190 días con calor por encima de los 86 grados. Y este calor no tan solo es en las horas del día, también las noches calientes han incrementado. Hace 100 años se registraban en promedio cuatro noches calientes. Hoy se habla de cerca de 85 noches con temperaturas que no bajan de los 68 grados. Temperaturas más cálidas en las noches no permiten que los cuerpos o nuestros cuerpos y los de los atletas se recuperen del calor intenso. Y sobre todo en esa zona de Europa no es común tener aire acondicionado. Este calor impacta también a los atletas, como por ejemplo la frecuencia y la intensidad de los juegos se hace más complicada en días calientes. Y también la habilidad para recuperarse con esas temperaturas más cálidas durante las horas de la noche. Así que por eso estos juegos buscan ser más amigables con el medio ambiente, tomando en cuenta que la ciudad que los alberga ha sido impactada por el aumento de las temperaturas y el cambio climático. Joseph, muchísimas gracias. Y hablando de París, hay tres canales parisinos que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la limpieza de las aguas y salud del río Sena. Pero también albergan una amplia gama de uso como reservas de biodiversidad, atracciones turísticas y hasta natación. Miguel Santi Esteban hizo un tour exclusivo y nos muestra el innovador método que la ciudad utiliza para mantener limpios a estos cuerpos de agua. Es un día espléndido en la capital francesa. El sol irradia y la serenidad del agua lo hacen más fácil para disfrutar. Hoy llegamos hasta el canal Saint-Martin, un punto de fascinación y mucho orgullo para los parisinos. A lo largo de este tiempo ha hecho muchos esfuerzos y ha invertido mucho precisamente para mejorar la calidad del agua y la experiencia de los usuarios. Su historia remonta a su construcción bajo Napoleón a principios del siglo XIX. Su misión era proporcionar agua dulce a los residentes. En la actualidad es un testimonio del espíritu innovador de la ciudad. Con 4.5 kilómetros de longitud, conecta a otros dos canales al río Sena. Una gran experiencia el poder conocer cómo están construidos y un poco de la seguridad que hay en ellos y bueno, todos los esfuerzos que están haciendo por limpiarlos aquí en París. Los tres canales parisinos tienen diferentes usos. Uno de ellos es reservas de biodiversidad, turismo, recreo. Pero la más importante que me llamó la atención en este tour es que tienen dispositivos que ayudan a que el agua cree olas y traiga toda la basura junta para que las personas encargadas de la limpieza la recojan. Una visita a San Marta no estaría completa sin reconocer la maravilla de sus esclusas y fuentes, estructuras impresionantes que facilitan la función del canal. Sobre uno de ellos se encuentra el centro de comando del Arsenal Port, donde controlan la tecnología añadida durante años a los canales, vigilan las embarcaciones y seguridad. El canal se drena y se limpia cada 10 a 15 años y siempre es una fuente de encanto para locales y vistas, que también lo toman como destino popular para paseos en pequeños botes. Y más noticias desde París, el triatlón olímpico masculino se pospone porque el Sena sigue demasiado contaminado para nadar de forma segura. Esto después de que la alcaldesa de París nadara en dicho río para comprobar su seguridad hace unos cuantos días. Ahora, después de fuertes lluvias, los niveles de E. coli, un indicador de materia fecal, siguen demasiado altos para que los atletas puedan competir. Así que los organizadores volverán a intentarlo el miércoles con la esperanza de que los niveles regresen a un estatus aceptable. Y recuerda que si quieres estar on top de todas las historias relevantes, puedes hacerlo a través de nuestra aplicación móvil de Telemundo 44 y también viendo nuestros noticieros a las 5, 5, 36 y 11 de la noche.